Buenos días, mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, veis que todavía voy en pijama, porque estoy aquí organizando unas cosas Tengo el... estoy subiendo el vídeo para el otro canal ¿Vale? Y ya prácticamente está... Hoy me va a ir justo, porque el vídeo es más largo Casi de... de 50 minutos... bueno, 50 minutos pone aquí Pero... hoy me va a ir un poquito justo, pero bueno Y tengo que averiguar A ver un momento, es que tengo que buscar el título, pero no sé cómo se llama Porque es una receta que no es de aquí A ver si sé ponerlo Y lo pongo aquí A ver si me deja poner el título bien Vale Para que yo sepa cómo se pone Vale Pues ya lo tengo ahí, ya sé cómo se llama Bueno, pues nada, que ya me tomo al sal café Porque hoy he tenido cosas que hacer por la mañana de... De la comida a mi hija, que no me la dejó organizada Y entonces digo, bueno, pues me voy a poner ahora y me voy a poner a... Entonces voy a cambiar de canal Porque tengo que subir el vídeo Y entonces en cuantito acabe Porque es que ya son las 8 y 10 Me va a ir un pelín justo, ya os digo Y lo he puesto cuando me he levantado, ¿eh? Cuando me he levantado a las 7 y poco lo he puesto Pero... Los otros como eran más cortitos Pero cada una receta requiere más... Más rato Y entonces, pues... Entonces por eso... Pero bueno En cuantito suba Pum, lo subo Rápido y me voy Le pongo el título y me voy Y a ver si os gusta Yo creo que sí Yo creo que sí Iremos alternando Vale Estoy aquí Estoy aquí con mis serias Vale Y desde aquí daros a todas las gracias Las chicas y chicos que estáis participando en el grupo de... Los secretos de la trastienda No, secretos de la trastienda Daros las gracias Porque estáis ahí comentando Todos y todas, ¿eh? Todas y todos De parte de mí, de mis hermanas Daros las gracias Por estar siempre ahí Vale, lo dejo aquí todo preparadito En cuantito se... Está por el... 88% O sea que en cuanto a eso Ya lo subo Bueno Pues nada Me voy a acabar de vestir Porque no me acabo de vestir La parte de arriba, evidentemente La parte de abajo Ya tengo vestido y todo Estoy puesto Pero ya me tengo que empezar a arreglar Y nada Es miércoles Que no... Es miércoles, no Es miércoles Es jueves Hoy es jueves ya Y esta noche Ha hecho una noche De tormentas horrorosas Toda la noche Toda la noche Toda la noche Entonces no sé si yo voy a dar Yo creo que ya menos Porque dicen que ya va Va a menos O sea que yo creo que ya Ya mismo Empezar a estabilizarse un poquito más el tiempo Y a ver si pasa todo esto Porque de verdad Que ha sido una verdadera locura Y nada más Eso Que es jueves Que tengo ya ganas de fin de semana Decidme que no, por favor Decidme que no Sí Hay ganas de fin de semana ya A ver este fin de semana que hacemos Este fin de semana Mi marido ya no trabaja Este fin de semana ha dicho Que se acabó esta semana Y la que viene Dice que ya no trabaja El fin de semana Que quiere descansar Evidentemente Porque se ha tirado Dos fines de semana Trabajando 17 horas Oye no sé las horas Pero muchas horas Y este fin de semana Ya dijo que no iba Ni el otro siguiente tampoco va Entonces pues no se lo caeremos Tampoco Pero bueno Lo que haga Yo sabéis que os llevo conmigo Este fin de semana Sí que grabaré Aunque haga algo No haga nada Os grabaré Porque yo sé que Siempre estáis esperando ahí el vídeo Y os gustaba Y nada eso Que me voy a Acabar de Hoy me voy a hacer un moño En el pelo Porque lo llevo ya Lo llevo ya fatal Entre las días de lluvia Que ha habido La humedad ¿Qué hace? Que hace una humedad horrorosa Y una cosa y otra Hoy me hago yo un moño Y lo llevo mejor recogidito así Porque cuando hay días así de lluvia Una niebla también caecho Y todo eso pues a mí me afecta mucho al pelo Se me queda muy encrespado Se me queda que no lo tengo yo bien Y la verdad que no me gusta demasiado Entonces pues eso Cogeré y me haré un moñito Y voy arreglada y voy bien Bueno os dejo Me voy a acabar de vestir Y luego seguimos Bueno preciosuras Pues ya ando por aquí Son las 7 Me parece Si las 7 y 2 Vale Y estoy usando un bizcochito Porque ya se había terminado Miradlo Esta vez de corazón Con coco Coco laminado Le he puesto Mirad que pinta tiene Y nada Hoy viene tarde Viene tarde Porque plegue tarde Plegue tarde Ha habido muchísima faena hoy Y después cuando salí de trabajar Me fui al día ¿Os acordáis que salían estos Estos Bueno para lavar los platos ¿Vale? De Dos en uno Potencia con la grasa No sabemos cuánto Bueno de la marca Fairey A 89 céntimos En el Día ¿Vale? Esta semana ha estado oferta esto Y me he comprado 3 me parece 3 porque las otras veces Me parece que eran más pequeños Me parece a mí Estas veces son de 340 mililitros Y las otras veces eran más chiquititos Y valían un euro ¿Vale? Y ahora valen 89 céntimos O sea que os lo recomiendo Ir al día Que hasta el día No sé qué No sé si hasta la semana que viene Tienen la oferta Mmm Vuelve súper bien Yo a lo mejor voy Y compro alguno más Por tenerlos ya aquí Los tengo aquí Y ya sabéis que es una cosa Que siempre se gasta Siempre, siempre Me he comprado ¿Qué ves? He comprado Harina Que siempre me gusta tener Porque siempre hago mis cochitos Y cositas He comprado dos paquetes ¿Vale? He comprado dos paquetes He comprado dos paquetes He comprado En la zona de las que estaban De oferta 49 de este Y nada más Más que todo Iba por esto Por lo del Lavavajillas Que está muy bien Y hay que aprovechar Las ofertitas Porque ya os digo Que esto me parece Que antes era más pequeño Y valía un euro Entonces Estaba el verde Y estaba este De aloe vera Pero este Esto lo voy a probar Porque no lo había probado nunca Mmm Huele divinamente Pues nada He comprado tres Y como se casa La semana que viene Está la oferta Iré a lo mejor Comprar alguno más Y ya los tengo ahí Para cuando los necesite Ya sabéis Que cuando hay ofertitas Hay que aprovechar Yo siempre que hay una ofertita Así O de Producto para lavavajillas O de Cualquier cosa Yo compro ¿Por qué? Porque son cosas que se gastan Que no se echan a perder Y siempre las tenemos ahí Pues Vamos Yo soy así ¿Vale? A las cosas que se vayan a poner malas ¿No? Pero jabones Para los platos Pastillas para lavavajillas Todo eso Son cosas que se van usando Como si ponen la lejía de descuento También lo compraría Pero la lejía es una cosa Que nunca ponen de descuento Pero yo siempre Intento tener Todo tipo de productos ¿Vale? Hace poco salió esto Que también no lo quiero recomendar Mucho Este producto de aquí Que tiene Un litro y medio ¿Vale? Eso lo comprendía Huele divinamente Cuando fregas Súper fresquito Huele a limón Fresquito Fresquito Y esto me costó Estaba de oferta A 60 céntimos Entonces pues Aproveché Estaba en una oferta Compré dos Pero ya fui otro día Y la habían quitado Entonces nada más Que me dio lugar A comprar dos Pero la verdad Es que está muy bien Y huele súper bien Había un verde Y este Y cogí el limón Y huele Y os digo Cuando estás fregando Te viene un aromita Limón buenísimo Y cogí dos A 60 céntimos Cuando eso a lo mejor Vale un euro Pero el pico Entonces cuando yo veo Cositas así que interesan Cargo de cosas Entonces pues eso consigo Voy a meter el bizcochito Ya en el horno Que ya lo tengo Precalentando Hace rato Tenemos que no ser ¡Ah Dios! Me cago en toda sepa la luz ¡Madre mía! Preciosuras Que no se fue la luz No Es que resulta Que yo nunca me acuerdo Cuando mi marido Me puso el lavavajillas El lavavajillas Va junto con el horno O sea en el mismo enchufe Entonces son cosas Que tiran mucho Y siempre mi marido Me dice Ana No pongas Cuando pongas el lavavajillas No pongas el horno Y si pones el horno No lo pongas el lavavajillas Y a mi siempre se me olvida Entonces efectivamente Cuando el horno está Pongo el horno Y el lavavajillas Pues salta el diferencial Y entonces ha sido eso Que como tenía el horno Y tenía el lavavajillas puesto Bueno pues lo que he hecho ahora Ha sido coger Y el horno lo ha apagado Lo ha apagado Y entonces el lavavajillas Que siga Le queda una hora Cuando eso le pongo el bizcocho Porque mi marido Ya hoy no va a comer bizcocho Porque todavía no ha llegado Entonces ya lo comí la mañana Entonces ya no me corre prisa Lo meto Y cuando se haga se ha hecho Y pero es que siempre se me olvida Es que siempre se me olvida Es que tengo la cabeza yo en otro lado Y siempre se me olvida Y digo no se me puede olvidar Porque es una cosa A ver no pasa nada Porque salta el diferencial Pero bueno Que es mejor que Yo me acuerde de estas cosas Y entonces digo Y entonces digo Me voy a bañar Me voy a bañar Que puso lavavajillas Y eso Que me voy a ir a bañar ahora Digo aprovecho que no tengo Ahora muchas cosas que hacer Porque comida Mañana voy a hacer sopa Entonces Lo hago por la mañana Uy Me duele ya La cabeza de la cola Y nada Esta noche ya sabéis Queda en el programa Y si lo quiero ver Entonces no Voy a ver si me des lío prontito Porque yo siempre ando liada Oye el pelo Ando liada Ya mañana es viernes Alegría Que alegría No mañana sea viernes Porque de verdad Que estoy esta semana Estoy cansadísima Yo necesitaría Siete fines de semana seguidos Siete fines de semana seguidos Necesitaría yo para descansar Pero bueno Eso Que Que ya mañana Es viernes No sé si me vendré para casa O no Porque mi hija tiene un cumpleaños Luego se va de fiesta por la noche Mi marido llega a la tarde Supongo A lo mejor le digo a mi hermana Para ir al primal No lo sé No lo sé No lo sé Le voy a preguntar si quiere ir Nos damos una vueltecita Luego le preguntaré Cuando salga de trabajar Y nos damos una vuelta Porque si no Luego el fin de semana No tengo ni idea De lo que voy a hacer No lo sé No sé si saldré Me quedaré Entraré Volveré No lo sé Entonces digo Mira Si ya Para el primal Siempre hay ganas de ir ¿No? Y quiero ir al campo Que también he visto Que hay cositas de un euro Por lo que dijo el otro día La Biblia Corta Ayer Que puso en el grupo Cositas que había comprado un euro Entonces una chica Le preguntó si habían puesto Las cosas un euro Y dice que había bastantes Cositas de un euro Entonces voy a ir A echarle un ojito A mí el campo Me gusta mucho Me gusta Yo cuando voy Siempre Ahí es donde compro Las pastillas De lavavajillas Y todo eso A mí me gusta bastante Y entonces mañana Pues a lo mejor Le digo a mi mamá Para ir a una vuelta Si no tiene ya nada que hacer No lo sé No lo sé Pero a veces una No se lo care O a lo mejor Me vengo para casa Y me quedo tan tranquila Aquí No lo sé Pero luego Es que no me quedo tan tranquila Porque es que Ya sabéis que no me quedo tan tranquila Porque yo me pongo a espirar Me pongo a limpiar esto Me pongo a limpiar lo otro Tengo que hacer lo otro Me siento en el sofá Y digo Uy no 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 Tengo que hacer esto Uy no 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 Tengo que hacer lo otro Así no se descansa Pero mi cabeza empieza a dar rular 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 Lo único que quiere es hacer cosas Y no puede ser Bueno pues nada Yo y mi cabeza Mis historias Que me voy a bañar Luego seguimos Bueno preciosuras Pues voy a cenar un poquito Yo ya Ya mi marido se ha ido a dormir Mi hija está estudiando Que tiene un examen Y mi hijo también tiene examen mañana Entonces están estudiando Cada uno en su cuarto Ellos han cenado ya todos Y yo digo Bueno me recojo en la cocina Y luego con la calma Ceno yo Y ahora voy a cenar yo un poquito Voy a cenar unos poquitos Es paquitos tan sobrados Y así ya los sacado Y Y nada Ya mismo me voy a poner a ver El programa ese Que nada Después dejo lo voy a ver Y veo media hora Es que no veo más Que Maríbal me mandó un mensaje Y me dice Ay Ana Cuanto lo siento Que hayas Mirad el bizcocho Que hayas Estos trocitos que se ven aquí blancos Son que le he puesto coco Laminado Entonces me ha mandado un mensaje Y me ha dicho Ay Ana Lo siento que pudieras comprar el perfume Que decías que no lía Y dice que ya ha ido hoy al Lidl Lo ha probado Y que huele igual Que el auténtico El de Lidl Pero digo que no pasa nada No sé si tengo otro perfume Y también me lo pongo Eso no tiene problema ninguno Todo fue en esos problemas Y me ha dicho que ha visto una infusión En el En el Lidl Que dice Yo no creo que la haya visto nunca Yo esa infusión Que dice que era De jengibre y limón Dice por si te interesa Pues dice Dice que ya lo había visto Dice yo creo que es nueva Y digo Ah bueno Pues ya da Miraré cuando vaya Pero la verdad Que al Lidl Voy muy poco Bueno voy a veces Cuando voy al día Porque el Lidl Queda por detrás Y entonces algunas veces Si que voy Y digo mi marido Llévame Porque a mi Lidl Me gusta mucho Más las ofertitas que tiene Y todo eso Es como la Aldi La Aldi también me gusta mucho Pero la Aldi Si que lo tengo yo Más retirado Y eso Uy Y eso que 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 nada Que la verdad Que el perfume El de Lidl huele muy bien Muy bien Muy bien Y el de Lidl El del Mercadora También huele muy bien Está muy bien Ese perfume Entonces yo Ya sabéis que los perfumes A mi son mi devoción Como tantas cosas Porque tantas cosas Como los pintaguñas Pues muchas cosas Que a mi me gustan Ya lo sabéis Las sombras de ojos Las paletas Todo Yo Muchas veces veo Una chica Que es Que tenemos en el grupo Que se llama No sé qué Vito Que ya me sigue en el canal Vito me parece que es Y pone de compras Y digo mira Pues es como yo Una loca de las compras Es como yo Pues es una chica Que sube muchísimas compras Que hacen primores En Dunning Douglas En todos los sitios Y yo Yo muchas veces pienso Madre mía Es que es como yo Es como yo Es que a mi me encanta ir a comprar Es que a mi me encanta comprar O sea Es como la de la compradora convulsiva Que dice que le satisfacía Oír el ring ring de la tarjeta Ring ring de la tarjeta Pues bueno A mi eso no Porque yo no pago con tarjeta Pero me encanta ir de compras Y mañana al final Nos vamos mi hermana y yo Al Primark Es que me equivoco con el Primor Al Primark Nos vamos al Primark Y estamos ahí tranquilamente Y tal y cual Y luego ya Pues nos vamos cada uno Para mi casa Y ya para la suya Y pasamos la tarde Porque la verdad Es que a mi Primark Me encanta Es que me encanta El Primark Primor Al campo Ir al campo A ver que hay A ver si siguen habiendo Las cápsulas para la lavadora Para las lavavajillas Y yo voy a seguir comprando Y decirme Mi marido Tú estás loca perdida Y tú déjame a mí Son cosas que se gastan Cosas que se gastan Yo estaré loca Pero hay cosas que se gastan ¿O no? Pues claro que sí Pues nada Me voy a poner a cenar un ratito No os grabo más que todo Porque ya sabéis que comiendo Uno no se va a poner ahí Hablar, 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 hablar Y nada Y luego ya pues seguimos un ratito más Seguimos un ratito más Que después ya me maquillaré Y ya me iré a dormir Porque ya será tarde Mañana es viernes Bendito los viernes Pero a mí me gustan los viernes A partir de las tres de la tarde Porque es que me ahoga Todo el viernes a mí Bueno os dejo Y luego volvemos Preciasuras Hace unos días ya Largos Que una chica Se llama Rincón de Ana Sulin Sí que me lo dijo Dios mío Es que se me van las cosas De la cabeza Perdóname Perdóname Porque me las he pedido Vaya veces Discúlpame Que te pusiera Pero está un poco manco Le falta la mano Y el cuerpo está medio roto ya Bueno pues Se llama Rincón de Ana La chica es de Girona De Girona Y me pedía Que le pusiera El imán este Me parece que es El de la galletita De jengibre Pero mira como está el pobrecito Es que ya hace mucho tiempo Que está aquí Y está todo roto Bueno pues nada Aquí lo tienes Míralo bien Porque ella quiere Hacer una manualidad Y me decía Enséñamelo Para ver como lo puedo hacer Este me parece a mí Que es de Es que como lo toque de aquí Esto se va Perdóname Preciasura Perdóname Mira Lo veis Lleva el imán Por detrás Eso fue un regalo Vale Pero la verdad Que se ha jorobado Esto es el imán Y luego parece que está hecho Como de pasta Vale Fue un regalo Que me hizo una suscriptora Pero mirad como está el pobrecito Se le ha caído su mano Su cuerpito se le va a caer Eso le puedo yo poner Un poquito de pegamento Y mira Lleva su bastoncito Así de pelito Ves Que eso es de Esta cosa que lleva de Bastoncillos de pipa O yo no sé como se llama esto Limpia pipas Limpia pipas Se llama Vale Pues está así Sus ojitos son de estos Que se compran en los chinos Sabéis De estos que son movibles Discúlpame Porque sé que me la habías pedido Y la verdad Se me había ido de la cabeza Totalmente Y he leído tus mensajes Pero se me ha ido Es que sabéis que pasa Que llevo mil cosas en la cabeza Mil cosas Que si esto Que si lo otro Que si lo otro Que si otro Y la verdad es que La muchacha Sí que me había pedido Y ahora me la he vuelto a pedir Y dice Ana hasta ahora he olvidado Lo siento mucho Ana Que se llama como yo Sí Y nada Eso que Ando yo con mi cabeza loca Y me comentaba Ya vive en Girona En Girona también ha habido Muchos destrozos Con el temporal Dice que ya Gloria se ha ido Que se vaya Y no vuelva Pero que no vuelva Ninguno más Ninguno más Porque hacen destrozos Incalculables Y nada Eso Que cuando hagas el muñequito De jengibre Si estás en el grupo Ponoslo Lo pones Y así nos vemos Como has hecho la manualidad ¿Vale? Y perdóname Por el tiempo de espera Ay Dios mío Cualquier día me mataréis Bueno pues un besito Al rincón de Ana Y gracias por tu Por tu espera Porque conmigo Hay que tener paciencia Conmigo hay que tener paciencia Porque yo soy de verdad O que mal me sabe De verdad Porque muchas veces Me pedís cosas Y es que se me van de la cabeza Porque es que llevo Cien cosas en la cabeza Y para arriba y para abajo Y luego otra chica También me dijo Que cuando hiciéramos Lo del gas Que mi marido Me va a Me va a poner Los fuegos más flojos Porque tiene que levantar La placa esta Porque está aquí abajo Que se lo enseñara Porque ella tiene una Y quería saber Cómo se hacía Para poder que se lo hagan a ella ¿Vale? Este fin de semana Mi marido me lo va a hacer Entonces yo grabaré Todo el proceso Tiene que levantar La placa esta de aquí Menos mal Que no la pegó Con silicona Menos mal Que la pegó Con un adhesivo Que traía la misma placa Y entonces Pues la levantaremos toda Y él bajará Los topes Hay unos topes Que se para más Y para menos Y entonces lo bajaremos Porque tira fuego Muy alto todavía O sea el mínimo Cuando tú pones al mínimo El fuego Todavía tira mucha llama Y entonces No va bien Porque me quema la comida Pero ya a partir de mañana Mañana no Mañana es viernes El sábado me lo hará Ha hecho que levantará esto Y que bajará los mínimos Y lo bajará un poquito Y nada Preciosuras A ella también se lo digo Que ya en cuanto lo haga Me lo enseñaré Para que lo veáis Cómo se hace Bueno Os dejo Y luego volvemos Bueno Estoy haciendo una infusión Y ahora me voy a hacer Un año para mí De hierba luisa Ahora cuando hierva Le pongo la cucharadita Me la ha pedido él Porque está con la garganta Así medio pachucha Y dice ¿Me haces una infusión De esas que tú haces? De las que yo hago Hace unos días me decía Ay déjame ya Con tanta infusión Porque yo en cuanto Lo veas he constipado Mi hija No porque mi hija No toma infusión en ninguna Pero mi hijo sí Mi hijo le da lo que le des Él se lo toma Y entonces le dije Ah mira tengo regalí Digo que para la garganta Me dijeron justamente Lo compré por eso Porque da Está bien para la garganta Y Ya me la pide él Vamos a dejar que hierva Lo que pasa es que me voy a poner aquí Uy si ya se ha empezado Madre mía Voy a empezar a ver La isla de las tentaciones A ver Ya ha empezado Os dejo y luego seguimos Preciosuras Pues me voy a dormir ya Pues ya son las 12 Y 20 Mañana no me levanto Mañana me quedo dormida Estoy segurísima Os mando muchos besitos Para todas y para todos Me tomo la infusión De hierba luisa Hierba luisa Uy es que ahora ya no veo Volentía Ya no veo Yo tengo un burro Sí Hierba luisa Hierba buena Hierba buena Está muy buena Muy muy buena Muy buena Bueno me he tomado Un vasito así de infusión Y muy 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 rica O sea que os recomiendo Que toméis infusión Es que hay que tomar infusión Y yo bebo tan poco agua Que se infusiónen también Bueno pues nada Con mando besitos Para todas y para todos Y nos vemos en el mañana En el vlog de mañana Vale mañana Viernes Deseando ya Bueno ya es viernes Deseando ya Les a las 3 Hasta mañana Viernes Viernes